¡Olé, olé, 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 olé! Miren chicos, qué bonito regalo de RBD Eslovenia. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Yo solamente quería compartir con todos ustedes que el día de hoy en la mañana me llegó un paquete directamente desde Eslovenia y quería presumirles porque está padrísimo. Muchísimas gracias al club de fans de RBD. Desde allá me lo mandaron. Vean qué increíble está. Les voy a poner ahorita unas fotitos para que la vean. Y por favor, síganos, son increíbles, el mejor club de fans. Y pues bueno, un beso hasta allá. Corazón hermoso, ya me llegó mi regalo. Lo amo, lo amo, me encanta, me fascina. Eres increíble, eres lo máximo. Te agradezco con todo mi corazón. Me siento muy contenta. Oh. People have just received this package. What could it be? Oh, my God. Wow. Look at D. y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde I'm so happy this is a present from my beautiful angels from Slovenia here you are, look at this thank you very much guys, I love you my beautiful princesses I have the video, but I want to label all of them they gave me a piece of paper for me to reach this super 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 to Miami, to the United States so I'm going to label all of them and I'm going to label all of them to give them a kiss thank you thank you thank you thank you thank you thank you ¡No, no, no!